¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Plitar, Calaparato, y bienvenidos a un nuevo 3 contra 3 que no le gusta a mucha gente, pero a otros sí. Y estamos aquí con Chiamboy, con Forcat, alias Pillastre y Carabeler en el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Muy buenas. Ahí estamos. Vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo será, ¿no? Ha faltado un exhaust por aquí. Estamos a puntito de llegar a los 1200 de Elo, vosotros lo estáis viendo, estáis viendo el directo. Perdimos el teléfono de una partida, yo he llevado un trindamere y tal, bueno, no salió muy bien. Bueno, salió bien, pero luego perdimos habiendo ganado en muertes, pero bueno, no se grabó, pero os lo aviso para que no penséis que ganamos siempre, porque no es así. No es así, no os voy a engañar, somos malos, pero aquí estamos. Bueno, bueno, chicos, madre mía, madre mía, madre mía, empieza la batalla y no la había dado a grabar, no la había dado a grabar, no la había dado a grabar. No vamos, no vamos, no vamos, claudicamos, 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 le voy a dar un hachazo, el hachazo de... ¡Uff! ¿Puedes pillar a alguien? No, esto ha sido un fail y están aquí. Bueno, así hemos empezado, siempre nos ponemos en estos matojos, estábamos hablando de YouTube y la vida en general y resulta que, que bueno, que nos han metido una paliza gitana y... A por el suyo, ¿no? ¿Vamos? ¿Seguro? Yo estoy yendo a por el suyo. Está viendo Panteón, miradme, miradme, una. Quiero estar aquí, ¿eh? Cuidado. A por el suyo. Chicos, 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 muero, 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 muero. Le he medio estuneado, vale, vale, ha salido bien, ha salido bien. Le he medio estuneado con la E. Y bueno, empezamos, empezamos bien, chicos, empezamos bastante bien. Esto está muerto. Uy, espera que entre la torre. Hostia, 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 tato, 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 que me mete. ¿Me ha metido un poco ahí ese Juani? Sí, pero porque estoy ahí un poco... Ah, vale, si no subo, ¿eh? Jodido. Hombre, pues si subís os cargáis en ese Juani. Pues vamos. Fácilmente, porque creo que entre ellos no se están dando ningún tipo de señal. Estoy subiendo. No se, ño. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué pena, tío! Yo estoy yendo ya, ¿eh? Eh, nos lo podemos cargar. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Así, hey! What's going... Café con low. Eh, tío, 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 que tengo la R. ¡No! ¡Le he dado la R! ¿Por qué no? Ah, claro, la mierda del stun ese. Voy a pillar, soltar, voy a pillar, soltar, ¿eh? Bueno, pero si me vigiláis un poquito el tema, ¿sabes? Sí, de momento el Víctor y el Panteón están aquí. Están ociosos ahí contra mí. Va al Panteón. Va al Panteón. ¿Va al Panteón solo? No, no va. Son muy malos, ¿eh? No, ya, sin coña. Son malísimos. Voy a por Víctor, ¿eh? A ver, a ver. Venga, vamos. A ver, espérate. Espérate, a ver. Estoy un poco jodido de vida yo, ¿eh? Eh, tío. Venga. R. ¡Uh! Qué mal, me ha matado. Estoy jugando fatal, ¿eh? Pero fatal, 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 fatal. Malamente, malamente estoy jugando. Voy a cogerme ahora. Vamos a empezar con la Warmo. No va mal rica en el 3- ¡Uf! Eh, chicos, 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 chicos. Ayúdale, si quieres. Ayúdale. No, no, no. ¡Buah! Cagada, tío. Me ha hecho un tipo a matarme. Eh, me ha aparecido una tontería, pero esto es una cagada. Sí, sí. ¿Sabéis lo que tengo que me acabo de dar cuenta? Que se me ha ido la olla completamente. Que lo tenía en la partida anterior. ¡Teleport, tío! ¡Teleport! Sí, yo te lo he visto y he dicho, bueno, pues vale. Bueno, que se, sí, que, que, que... Él sabrá. Si tuviera la R... Estamos llegando, estamos llegando. Aquí abajo. Es que no tengo la R. No tengo... Si no me hubiera... He podido cargar a dos. Y ahí se van, tío. Ah, ah. Voy a usar el teleport, ya que lo tengo. A ver, eh... Ya tenemos los dos, ¿no? Pues, Víctor, vas a morir. ¿Qué? Vas a morir por mis huevos toreros. ¡Mmm, mierda! ¡Ah! Tío, estoy jugando fatal. Estoy yendo para el altar, 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 estoy yendo... Vale, yo ande ese país, tío. ¡Joder, tío! ¡Otra vez! ¡Coño! Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Me cago la puta. Pero no me vendáis, no me vendáis. ¿De esa manera? Yo te he vendido. No, ¿qué va? Estaba yo primero. ¡No, tío! No he matado ni a ese, tío. No, no me vendáis. Vaya cagada, tío. Yo estaba, yo he atacado, ¿eh? Yo estaba ahí, tío. Yo no me he retirado ni a ese momento. Pero yo estaba primero, yo no podía ir primero, tío. Qué mala teamfight. Bueno, aquí veis como también perdemos y... Y bueno, es por ponerlo emocionante en el fondo, ¿sabes? Quédate ahí, a ver si está por aquí. ¡Míralo! ¡Eh! ¡Uf! Voy, 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 voy. No tengo ya la usa. Y la usa tampoco tiene. No, tío, tengo teleport, tío. Pío, 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 pío. Ahí estamos. ¡No! Ese muere con el sangrado. Muere con el sang... Vale. ¡Sejuani! ¿Vale? Venga. Vale, da igual. ¡Uf! Me piro, me piro, me piro. ¡Gragas, Gragas, Gragas! ¡Gragas! ¡Gragas, anda aquí! Anda que, Gragas, que tú ahí, fideándote ahí abajo y nosotros aquí. ¡Gragas, vete! Que te comen los que... No, aquel... No, como te mate, Víctor, tío. No, no, no me mata, no me mata. Cuidado, eh, chicos. ¡Hostia, cara! A ver, te veo, chungo. ¡Joder! Tío, pero que quédate ahí y ya lo pillamos en el altar. No lo hagas nada. Si ya está muerto. ¿Vas a morir? Javi, no te quedes. ¿Qué es el puto Víctor? No, ahora no, tío. O sea, antes de que me matara, tenías que haberte quedado en el altar. Pero... Cuidado. ¡F! ¡No! ¡Una polla! Joder, es que... ¿Sabes la cagada que estoy haciendo, tío? Estoy muriendo a lo tonto, tío. Porque ahora no habría... No tenía por qué... Es que... Es que por qué atacamos ahí. Que vamos aquí de sobrados y vamos 10-11, coño. ¡Joder! No importa si Juani, ¿vale? Vale. Yo me estoy haciendo... ¡Uy, uy! Que viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí. Vale. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya. Estunela. ¡Cáese! Vale. Eh, Víctor, Víctor. Bueno, va, vamos a empezar a... A ver si empieza a carburar un poquito esto. ¿Vamos? Sí, sí, sí. Vamos que sí, vamos. Si viene el panteón... ¡Ocus panteón! Segundo. Sigue, sigue, sigue. Vale, tenemos dos altares. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Venga. Pero yo primero. Yo, yo, yo. Venga, pues venga. Joder, tío. También te han metido a matar, me dao, ¿no? Sí, sí. Joder, vaya tanque de mis... Carabeles, no te quedes ahí, tío. Te he muerto, te he muerto. Uy, 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 uy. Te lo he dicho. No tiene buena pinta, ¿no? Uy, va. No tendré suerte, ¿no? ¡Putos creepys! ¡Putos biciclistos! ¡Los reyes de la carretera! ¡Qué se creerán! ¿A quién coño lo hacemos? ¡Go, go, go, go! Pobre panteón, tío. Él no lo sabe, pero tengo un destello. ¡Boh! Bueno, ¿qué pasa con él bloqueado? Ya, ya, vete a tu casa ya, hombre. Ya, ya, hombre. Ya, tanto, ya. Y esto es para mí también. Todo ya. Tomad por culo. Mira, mira, mira. Va a tirar el ulti. Va, a por Vitor, a por Vitor, a por Vitor, a por Vitor. ¿No? 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 Mira, 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 a por esta, a por esta, a por esta, a por esta. ¡No! No, tampoco, tampoco, tampoco. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La torre, a ver. Panteón salía en cuatro segundos. Cuatro segundos destruyamos la torre, tío. Mira lo que se ha quedado. ¿Ah, sí? Claro, tío. Joder, Javi, tío. Ha sido culpa tuya, macho. Es que, tío, yo qué sé. No, tío, es que la he visto ahí. He visto a Vitor y... Pero hazme caso. Yo soy estratega aquí. Qué mal, ¿no? Ese ulti. Y nos, y nos atrás, y nos atrás, y nos atrás. No, no pasa nada. Mira, oís más, ¿no? Sí, sí pasa, tío. Sí pasa. Tío, pensaba que ibas a hacer el ulti, tú, para quitarme los de medios si se me acercaban, si se me acercaban, tío. Confío demasiado en vosotros. Tú lo has dicho. Dima, eh, estás solo, eh, tío, ahí. Hostia, 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 tato, 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 tato. No, 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 no. Eres tonto, eres tonto. Ha fallado, ha fallado, se sabe que ha metido un creepy. Piso, tealos. Hija de pu... Qué malos... Qué mal estamos jugando, Dios de mi vida, tío. Vale, vale, yo te cubro. Va a venir Víctor. Míralo. Si viene... Ah, sí. Voy, 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 voy. Hija de puta. Le tiro esto, tío. Buah, me equivoco encima. Al Víctor, tío, eso, tío. Sí, se lo he tirado a él, pero soy retrasado y me he equivocado, tío. Es que estoy jugando fatal. Al, 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 al. Bien, bien, menos mal. Al, al, al. Cuando... Tira barril, barril. Dale, dale. No puedo. No, pasé la o no. ¿Pasé la o no? Muy mal, muy mal. Me he tomado a torre. Vale, vale, vale. Vale, Ibra, vale. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bien pagao. Joder, tío. Con el puto ultimate. No doy una. Ah. No va mal ahora la partida. 2.400 de oro, chaval. Yo no puedo decir lo mismo. Pues. ¿Qué hacemos? Lo traigo, paga. Vale, vale. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Hijo de puta, hijo de puta. estoy muy loco soy humano también yo puedo fallar bladar falla tambien miralo 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 tirale barril barril de esos no tio porque siempre los mandas alante tio es el experto con tragar ha hecho un blink justo cuando le he tirado el barril tio el barril antes antes pues nada yo no se que nos hostia bien 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 chavales bien 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 tranque tranque esta bien esta muy bien que muera no tenemos los dos altares faltan todos eh ya yo estoy bastante tranquilo ahora si que ya eeeh que majos voy a morir por la araña dios si tuviera teleport ahora mismo tio ah pero por abajo por abajo lo intento pero no no llegamos tio si si llegais si que si venga yo no puedo hacer nada eh nos escapamos no la idea es escaparnos vale vale veis lo que son mis amigos a por parte mierda tio me he tirado otra vez el ultimate tio hey chicos chicos si no me dejeis saquito tirado no 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 tengo el otro ahi estamos venga 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 que al final me ha salido medio bien lo mio joder 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 y encima nada se acabo entra si juani joder si juani vale victor victor no veo no veo chico chico lo sabes no uuuh tan 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 bueno no va mal no va mal uuff hijo de puta con la mea dilla esa ahora me pillo desistencia magica ya lo reviento listro Vamos a ver ¿Qué les queda? ¡Ey, ey, ey! ¡Javi, Javi, Javi! ¡Hija de puta! Nos vamos ¿En serio? Sí, me ha orientizado Es igual, es igual No, no, no No te toca ¡Mierda! La hemos cagado Me salvo, me salvo No, no podía hacer otra cosa Yo tampoco Sabes, es que hacemos un acierto Y cagada Ahí me tenía que haber ido yo por aquí Creía que la íbamos a hacer frente al final Porque poderla la podíamos entre los dos Pero Le destrozas, ¿eh? Porque si le destrozo Y espera al otro también Que también quiere, ¿eh? Un pequeño, un pequeño Un pequeño, un pequeño Un pequeño, un pequeño Pues nada Mirad donde estoy ya Con el teleport Voy a ver si puedo pillar o soltar ¿Se ha pirado el otro? ¿Ese Juani? ¿Ese Juani está cerrado? Sí, sí Mira, mira La tiene ahí, ¿eh? Volpe ya, volpe ya, volpe ya Hay un Víctor cerca Que pasa el chifo en ningún momento A mí Víctor me toca la polla ¿Sabes? A mí Víctor me toca la polla ¿Sabes? Soy Darius, tío Ya tú sabes Dale, don Dale, don R Dejadme en mi solo Que me vean en mi solo Está viniendo Está viniendo el Víctor Venga, va A por Víctor ya, cabrones ¡Bua! ¡Dios! Y esto es Darius, chicos Esto es Darius Tampoco os voy a engañar Esto nos da tiempo a esto, ¿no? ¿Eh? Sí Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, nos vamos, ¿eh? ¿Cuánto queda? Nos vamos Cinco segundos ¿Araña? ¡Hostia! ¡Eee! ¡Yee! ¡Yee! ¡Javi, vete! ¡Javi, vete! ¡Javi, vete! Pues no, no te vayas Que suspenes ni que leches Que venga la anterior Ya, es que no hay ni torre, tío Ya, pero La otra team file hemos ganado Porque estás tú solo ahí Y entonces Ha persigido Darius, ha persigido yo Y pim, pam Toma la casito, sí Yo me adelanto Yo me adelanto ¿Ve qué pasa? Si le puedes quitar el velo al canteón ¿Ah, sí? Ya está Vale, vale, vale Yo estoy a terminar Bueno, vamos, Javi Javi, nos vamos Javi, nos vamos Porque mira, mira, mira Seguro Me han tirado a este noar Me han tirado a este noar ¡Qué gilipollas! ¿Puedes hacer flash y coger al Víctor? No, tengo flash Hasta dentro de nueve segundos Vale, vale Pues nueve segundos matamos Víctor Sí Javi, más atrás Es que te estoy viendo ahí Me estás tocando... Joder, pero es que... No, pero que él aguanta Él aguanta Si hace un foco y está Pero con ulti Vale Ay, hijo de puta Jajajaja Mia también Eh, Gragas Dío puta Esa brakes era mía GG Wellplay Bueno, al final Habéis visto como Que una partida llena de fails Hemos conseguido ganar Muchas gracias a todos Nos vemos en el próximo episodio Chao Chao Esquiva el ulti de Asihwani